¡Se va la primerita! FCS Cochabamba El Rojo, Blanco y Azul Jugadores de Corazón Valeroso Campeón del Sur Jugadores de Corazón Valeroso Campeón del Sur Para ganar con horror Jugamos con fe y valor En la tierra, en el pasto En la lluvia, barro y sol En la tierra, en el pasto En la lluvia, barro y sol Con coraje de quesero Con dominio de valor Nuestros goles y gambetas Son los sueños de triunfador Nuestros goles y gambetas Son los sueños de triunfador Nuestros goles y gambetas Son los sueños de triunfador Fútbol Club Cochabamba ¡Se va la segundita! ¡Se va la segundita! ¡Se va la segundita! ¡Se va la segundita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!